El Festival Ecuestre y de Caza de Norwinton ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! Seppelin ¡Zepelin! 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 ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Zepelin! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Zepelin! 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 ¡Preparados! ¿Listos? ¡Adelante! ¡Zepelin! 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 Necesitas acercarme. ¡Zepelin! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Zepelin! ¡Zepelin! de mi alcance. ¡Zepelin! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Zepelin! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Zepelin! ¡Zepelin! ¡Siento el miedo a correr entre mis ejemplos más! ¡Zepelin! ¡Está demasiado lejos! ¡Zepelin! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Zepelin! 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 ¡Está fuera de mi alcance! ¡Zepelin! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Zepelin! 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 ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! ¡Zepelin! 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 ¡Vepelein! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vepelein! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vepelein! ¡Vepelein! Necesito acercarme. ¡Vepelein! ¡Vepelein! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vepelein! 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 ¡Ve! 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 ¡Vepelein! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vepelein! 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 ¡Veppelin! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Veppelin! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Veppelin! 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 Está demasiado lejos... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vepelein! 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 ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vepelein! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Necesito acercarme. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Este lugar no me gusta. Necesito acercarme. No tengo un objetivo. No. 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 demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. Aún no puedo usar ese objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los peces son raros! ¡No te acerques a las sirenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Necesito un objetivo. ¿Qué rumores trae el viento? No pierdas el rumbo ¿A qué debo el placer? Buena suerte ¿Qué rumores trae el viento? Buena suerte ¡Fenomenal! ¡Pásatelo de lujo! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Gracias! 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 Pero la cacería tendrá que esperar Tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos hoy Doy la bienvenida a quienes honran el mar Desconfía de lo que aceche en las profundidades Sirvo a las mareas Te concedo las bendiciones del mar La tripulación de las puntas está preparada para todo Espero que las mareas nos vuelvan a reunir ¿Cómo van nuestros suministros? Quiero hacerme alamar lo antes posible El tiempo corre Solo necesito unos minutos más, Rosalín Con los arpones mejorados atraparás a tu presa ¿Claro? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Necesito un objetivo. Gracias por ver el video. ¡Por las plumas de Plumeria! ¡Me has asustado! ¡Vuelve cuanto antes! Si escuchas las mareas puedes aprender mucho sobre el mundo. Tenemos monstruos que matar. Vamos, Okri. Las vintas esperan. No te alejes de Omar. No te alejes de Omar. Propor proporciona alivio a los enfermos y oprimidos del embarcadero puntamuel. Calmaos, hijos del mar. Calmaos, hijos del mar. Debemos confiar en las aguas para encontrar una cura. No te alejes de Omar. No te alejes de Omar. No te alejes de Omar. ¡No te alejes de Omar. Gracias por ver el video.